¿Qué es la enfermedad de dengue? ¿Qué es la enfermedad de dengue? ¿Qué es la enfermedad de dengue? Lo que comunicamos ahorita a la población, sobre todo cuatro, lava, voltea, tapa y tira. Esos cacharros que tienen en sus casas, lo mejor es que realmente deséchelos, tírenlos, lávelos, voltealos. Eso es lo importante porque ahí es donde se forma el maromero. Es el apoyo que nosotros le pedimos a la población. Para que estas fumigaciones, tanto sean espaciales o con termo, funcionen mejor y combatimos este mosquito. De hecho, hay cuatro tipos de serotipo del virus del dengue. Actualmente en Jalisco ha circulado el 1, ha circulado el 2. Nos hacemos inmunes. Todas las personas que tienen el riesgo llegaron a enfermarse o tuvieron algún familiar que se enfermó. Actualmente hay un nuevo serotipo que circula y viene de Colima, que fue uno de los primeros a nivel nacional. Entonces, ese serotipo es el 3. Actualmente las nebulizaciones que estamos haciendo, utilizamos el insecticida que se nos marca bajo guías. Hay varios, pero esta vez la dosificación fue un poquito alterada. La gota es la gota únicamente con la finalidad de que podamos introducir y alcanzar más esa nube que nosotros hacemos. La gota es más delgada, por así decirlo, y podemos abarcar cuadras completas con esta nebulización. Se disperse mejor. Se disperse mejor. Así es por eso que ustedes pueden tal vez percibirlo con un olor distinto. Hay químicos que no huelen. Este químico huele con la finalidad de que ustedes también digan, ah, mira, sí entro a mi casa, de que realmente está funcionando. Es correcto, así es. Por eso tenemos que hacer esa labor de nuestra casa. Como dice Giovanni, pues hay que quitar nuestros cacharros. Sí, de nada sirve que no abran las puertas ni ventanas. Los mosquitos, recuerden, las mosquitas, porque son ellas las que habitan en la noche, en la mañana, en mediodía, pero abajo de las camas, en los clósetes, abajo de los baños, en los baños. O sea, está escondido por todos lados. Hay que recordar que es muy importante. No todos los mosquitos tienen dengue, solamente los de Aedes aegypti. Y nosotros fumigamos contra el mosquito que tiene dengue. No quiere decir que todos los Aedes aegypti tienen dengue, ¿va? Hay que ser muy honesto y muy claro. Solamente se reportan los casos, tienen enfermedad de dengue, acudan a los servicios de salud que ya todos llegan a conocer, IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, para que puedan darnos a nosotros los reportes y nosotros podamos atender sus casos probables. Dolor de cabeza, intenso. Dolor retrocular, atrás de los ojos, intenso. Dolor articular, intenso. En algunos casos podemos presentar algo de náuseas, algo de vómitos y sobre todo la fiebre arriba de 38 grados. De ahí en más, no automedicarse. Si nos automedicamos, lo único que vamos a propiciar es que nos convirtamos en un dengue con signos de alarma o un dengue grave. Hay que ir al centro de salud, hay que ir al IMSS, hay que ir al ISTE con sus médicos de confianza que nos reporten a nosotros y sobre todo que comprendan que el único medicamento que puede llegar a ser seguro es el paracetamol, en algunos lugares le llaman acetominofén, pero es el paracetamol. De ahí en más, si su médico recomienda algún otro medicamento es porque está haciendo un diagnóstico oportuno para la enfermedad que pueda tener. No, afortunadamente en las hospitalizaciones hemos tenido, no hemos tenido un alta, un alza, pero sí hay dengue con síntomas de alarma grave. Sí, pero no tenemos exactamente hospitalizados exactamente en un incremento. Bueno, los municipios, Tonila, el municipio de Zapotitlán de Vadillo, los municipios, por ejemplo, un poquito más cercanos hacia acá, pero que colindan con los municipios que están alrededor del área de Colima, como por ejemplo Zapotiltic. Y hay que recordar algo, nosotros somos una ruta porque tenemos una carretera y autopista que se llama Colima, Guadalajara, Guadalajara, Colima. Entonces, muchas personas y más aquí en Ciudad Guzmán, sus vacaciones las pasaron ¿en dónde? En Manzanillo, las pasaron en Colima, en Tecomán y tal vez algunos de ellos llegaron enfermos. Hay que hacer las prevenciones necesarias y el hacer este tipo de actividades no es solamente por necesidades de lo que vemos, ya están planeadas. Se planea con el único fin de hacer las acciones preventivas para que no haya más mosquitos y esas personas que llegaron enfermas sean reportadas y se traten y un mosquito no se contamine y empiece a picar a los demás. Pero por eso, esto es lo que le pedimos a la población, ojalá y nos apoyen mucho, sobre todo para bajar los índices exactamente de dengue en la región y no solo en la región, sino todo el estado, ¿no? Que la encomienda realmente del secretario de salud es eso, bajar exactamente los índices de dengue. Y la única forma que podemos hacer es con la población también. Hoy nos apoya también el ayuntamiento de aquí de Ciudad Guzmán y así como los ayuntamientos de cada población nos están apoyando principalmente ahorita que la ruta es difícil acceder con las máquinas, entonces nos están ayudando por sobre todo vialidad para que el acceso sea más viable para entrar a todas las casas. El pez gupi es un pez delicado en ciertos puntos porque necesita tener agua limpia, igual que un maromero o que una larva. Nosotros aquí en Ciudad Guzmán gozamos de que se clora el agua muy bien. En algunos otros municipios también se clora, pero se tiene mucha reserva de agua por parte de la ciudadanía y ahí es cuando metemos al pez gupi. Cuatro o cinco pececitos según el tamaño y lo formamos un criadero ciudadano. Nosotros de ahí sabemos dónde se encuentra y podemos hacer recolectar tal vez peces más adelante o que repartan a sus vecinos cuando acumulan mucha agua. Se reparte así. Llegas, tengo un lugar muy grande, tengo una pila muy grande, no está llegando el agua clorificada, solamente está almacenada, la tengo estancada. Bueno, en ese caso voy, ven conmigo, te voy a dar cuatro o cinco pececitos o medimos el tanque, te doy un poquito más y con eso en dos o tres meses ya tienes suficientes peces para que ningún maromero pueda proliferar. Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco